La semana que viene el Banco Central Europeo, esa es la gran incertidumbre que acecha las bolsas del viejo continente. De momento la inflación ha quedado en el 0,8%, muy lejos del objetivo del 2% fijado por el BCE, pero mientras unos ven miedo a la deflación, es decir, que los precios decrezcan, otros, como el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, solo hablan de desinflación. Por eso de momento el consenso está muy polarizado. Cuatro de los analistas consultados por Bloomberg esperan un recorte de tipos al 0,1% desde el actual 0,25%, otros cuatro esperan que la rebaja sea hasta el 0,15% y 14 no esperan cambios. Por lo tanto, no se sabe qué va a pasar el jueves que viene en el Banco Central Europeo, pero las opciones las enumera Alberto Matellán, director de Estrategia y Análisis de Inverseguros. Una de las medidas que podría tomar Mario Draghi sería comprar ABS, es decir, comprarle a los bancos comerciales paquetes de préstamos y así incentivar a que estos pongan más dinero en circulación en el mercado. La otra opción sería eliminar la llamada esterilización, es decir, que ese dinero nuevo que se imprimió para comprar bonos soberanos y evitar la quiebra de algunos países se devuelva a los bancos y por eso también aumente la concesión de préstamos. Y por último, bajar los tipos. De un lado, los tipos de interés, como hemos dicho, que están ahora en el 0,25% o también el tipo sobredepósitos está en el 0% y se baraja que se sitúe en tasas negativas para que los bancos tengan que pagar por depositar su dinero en el BCE. Esto supuestamente también incentivaría que se dieran más créditos a la economía real.